Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, señor. ¿Cómo, o mejor dicho, qué dijo Oscar Naranjo en la ONU sobre la lucha contra las drogas? ¿Cuándo? Eso es noticia de última hora. Eso creo que fue ayer. Y dice el general Oscar Naranjo, que está en el pleno de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas en Viena. Ah, en Viena, pero eso no fue en Nueva York, ¿fue en Viena? No, en Viena. Ya. Dijo que hay que tener diferentes enfoques para medir el éxito de la lucha contra las drogas, que debe ser una medición multidimensional. Y empezó diciendo que lo primero que hay que tener en cuenta para hacer una medición del éxito de la lucha contra las drogas es la firmeza de la voluntad política de la sociedad para enfrentar el problema del narcotráfico. O sea, que ahora el éxito de la lucha contra las drogas se mide según la voluntad política y según la voluntad de la sociedad. O sea, está en nuestras manos. O sea, somos exitosísimos. Ese, el amigo de jabón definitivamente es capaz de decir cualquier cosa, cualquier cosa. El amigo de jabón y al alcahueta de los Rodríguez Orejuela en la cárcel de Palmira. En la cárcel de Palmira los Rodríguez Orejuela hacían lo que les daba la gana. Hablamos de la cárcel de la catedral de Pablo Escobar y olvidamos la cárcel de Palmira de los Rodríguez Orejuela ante los ojos, ante los oídos de este señor naranjo que era el gran alcahueta de los Rodríguez Orejuela. Ahora en Viena, dando lecciones de cómo se mide el narcotráfico y se mide por la voluntad popular. Háganmelo. Pero a mí no me extraña esa opinión, ¿no? Porque va en la línea del presidente Juan Manuel Santos que él siempre ha dicho que el problema del narcotráfico es un problema de responsabilidad compartida. Y culpó directamente a los consumidores, ¿no? E incluso propuso una nueva estrategia de lucha contra las drogas, ¿no? Porque como la de él ha fracasado, es evidente, pues lo que propone es a otros países a ver cómo van a solucionar un problema que está aquí, que está en Colombia, ¿no? Esto fue hoy, hoy en Viena. Bueno. Ya tienen seis horas más. Y este palabrero, ustedes saben que hay una institución entre los indios Guayú que es la del palabrero. El que mandan a echar paja a ver si se resuelve el problema, claro. ¡Ay, que agridulce! Este es un palabrero. Bueno, vamos adelante. ¿Qué encontraron en la casa de la señora Merlano? De la señora Aida Merlano, sí, William, del Partido Conservador. Mire, muchas cosas, entre otras. La fiscalía encontró nueve computadores que ya están en manos de la autoridad, cuatro armas de fuego. Entre ellas dos revólveres, una escopeta y una pistola. ¡Uy! Solo una de esas armas tenía salvoconducto a nombre de la señora Aida Merlano. Doscientos sesenta y ocho millones de pesos en efectivo. Oiga, pero las armas, pero, Demar, yo sí me pregunto, ¿por qué armas? Sí, ¿para qué las armas? ¿En qué las armas? O es que era punta de cañón también, de armas. Ah, eso es lo que menos me inquieta. Doscientos sesenta y ocho millones de pesos era la propinita del día. Sí. Eso fue el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque, aparte de todo, además, miren ustedes, habían logrado una empresa muy bien diseñada para estos efectos, donde escaneaban con códigos QR a los líderes, les hacían seguimiento, a cada líder que habían contratado para que captara los votos, les habían puesto un código y de esa manera podían hacer rastreo de dónde estaba el líder y cuántos votos había logrado. Oiga, esto parece supremamente sofisticado. No, no, eso en mi pueblo se llama descaro, o sea, cometen el delito y encima dejan las pruebas, ¿no?, descaradamente, porque, perdón. Porque les importa una higa porque estaban seguros de que nadie los iba a rastrear, porque llevan haciendo eso cuánto tiempo. Años, años. Porque esos son los ñoños y los musas y todos esos sinvergüenzas y los yaires acuñas, todos esos sinvergüenzas que en la costa atlántica han comprado votos y todo el mundo sabe que compran los votos. Mire, tenían certificados electorales, tenían fotocopias de cédulas de ciudadanía, tenían planillas electorales, tenían listado con el nombre de los votantes, el nombre de los líderes, tenían bolsas llenas de certificados electorales y las cuentas de cómo se le había pagado a cada uno de ellos. Pero tiene que tener... ¿Certificados electorales? ¿Cómo ha sido certificados electorales? El que le entregan a uno cuando va a votar. ¿Cómo ha sido certificados electorales? Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo fue? Es decir, la gente había llegado... ¿Había llevado el certificado electoral para que le entregaran los 45 mil pesos? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno. Así funciona. ¡Uy! Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver si averiguan de dónde venía la platica. Bueno, pero entonces, ¿quién era el patrocinador de esta señora? Eh, pues esa es la pregunta, William, esa es la pregunta. ¿O quiénes son? La señora Merlano no es la única y ella no se inventó el sistema, ella no es un genio de la computación y un genio de la política, ella es una pobre mujercita, muy bonita, muy querida, muy simpática, muy, pues, en fin, tiene, tiene algunos atributos de la mujer costeña tradicional, pero ¿quiénes son los maestros? ¿Quiénes son? Bueno, eso es lo que hay que averiguar, ¿y quiénes son los patrocinadores y de dónde viene el dinero? Como dice William, no, adelante. Bueno, a ver, ¿y Andrade qué? ¿Qué dice de Vargas? A ver. Hay problemas con las declaraciones de Andrade que yo no las entiendo, a ver si ustedes me ayudan a entender, porque ha dicho hoy en una entrevista que Germán Vargas Lleras considera nombres de un conservador como su fórmula vicepresidencial, incluso habló, por ejemplo, de Pinzón, que Vargas Lleras le había estado hablando de Pinzón. Pero lo que yo no entiendo es, hace cinco días Germán Vargas Lleras se inscribió formalmente ante la registraduría con su fórmula vicepresidencial, que es Luis Felipe Henao. ¿Será que no había noticias? Se sabía, se sabía que ese era el payaso del momento, es que esto todo es una desvergüenza y se dijo, como puedo cambiar el vicepresidente, lo va a cambiar, entonces necesito uno que se deje cambiar sin protestar. Eso me preguntó mi esposo anoche, y es que, ¿será que los pueden cambiar también a los vicepresidentes? Sí, señor, y lo va a cambiar, lo va a cambiar. Henao es el payasito de Turto. Y eso es. O sea que, no, no, doctor, se dice, hágase payasito. Entonces le dice al tipo, hágase payasito. Entonces el tipo dice, para un lado, listo. Uy, no, no, no. También dijo Andrade que recibió una carta de la campaña de Iván Duque y que pues se van a reunir a ver en qué terminan apoyando, si a Iván Duque o si a Vargas Lleras. Hombre, hombre, ¿por qué no cuentan con la gente? ¿Por qué no cuentan con el Partido Conservador, con la base del Partido Conservador? Los votos de Marta Lucía Ramírez, eso, ¿quién los puso? Los puso Andrade, los puso Cepeda, los puso el pueblo conservador, la gente, el uno por uno que dice, aquí vamos para el abismo y no nos dejamos, no nos vamos a aparecer a Venezuela, no vamos a dejar montar aquí una tiranía y entonces vamos a cambiar. Y entonces por eso votaron por Marta Lucía y votaron por Iván Duque, una demostración clarísima de lo que este pueblo quiere y votaron, no se les olvide, por Alejandro Ordóñez cuatrocientas mil personas, cuatrocientas mil, uno por uno, llegando a la convicción de que Alejandro Ordóñez era una alternativa real de poder. Esa es una fuerza política que hay que considerar y que hay que respetar. Y es que a propósito del tema del Partido Conservador, doctor Fernando y compañeros de la mesa, hace pocas horas la doctora Marta Lucía Ramírez envió una carta a las bases del Partido Conservador donde les pide apoyar de manera decidida la candidatura presidencial del doctor Iván Duque. Como la apoyaron a ella el domingo, la apoyaron a ella el domingo. Y dónde está el Partido Liberal auténtico, el de la gente liberal, tradicional, que va a seguir a Rivera con los robos que hizo en Fonsecón y a Juan Fernando Cristo. En la misma cosa, eso yede el Partido que los denunció César Gaviria, ¿no? ¿Cómo? Que los denunció César Gaviria. Los denunció, claro que los denunció. No, a la doctora Paola Holguín, a la senadora Paola Holguín, una mujer de un carácter ejemplar y de una inteligencia, de una lucidez extraordinaria, no le cupo el honor de haber sido la denunciante. Lo denunció Gaviria, solo que todos se quedaron calladitos. Paola Holguín presentó las pruebas. Vea cómo se robaban 300 mil millones de pesos al año Juan Fernando Cristo y después Rivera. 300 mil millones de pesos. De modo que, ¿qué nos escandalizan los 6 mil millones de pesos de Aida Merlano? Por Dios, eso es menuda. Para robar en el Ministerio del Interior siguiendo las órdenes de Santos. La U y los conservadores, lo sostiene el diario de los Cano, son el factor decisivo para toda esta situación que se está viviendo hoy. Pues que hoy comienzan las reuniones de estas dos colectividades para definir a qué candidato apoyar de cara a las elecciones presidenciales. Los más de 3 millones de votos que suman nos convierten en la cabeza del, mejor dicho, en la cereza del pastel. Ni los conservadores, ni los del Partido de la U, ni los liberales tomarían decisiones esta semana. Lo harían la próxima semana luego de estas reuniones que arrancaron desde anoche en el Partido Liberal, hoy en el Partido Conservador, lo mismo que el Partido de la U. Pero llama la atención la reunión que hubo entre el Presidente Santos y la Unidad Nacional la semana pasada, donde se habló de apoyar desde la Unidad Nacional al candidato Germán Vargas Lleras, quien fuera vicepresidente del Dr. Santos. Y que supuestamente Santos llamó a los de la U a decirles que se tienen que ir con Vargas Lleras. Esta noche en la casa de Melquisedec Torres nos reuniremos con Hernán Andrade para celebrar el título de abogado de Melquisedec y por ahí derecho nos trae, dice que, muchas sorpresas el Dr. Andrade para compartir con nosotros. Esperamos pues que esto para mañana esté calientico aquí, porque no podemos dejar pasar por alto nada. Y Roy Barreras anda desesperado diciendo que el Partido de la U. Historia del país. ¡Ay, qué bellaquería! Bueno, la opción es Sergio de la Calle, dice Roy. Sí, eso dice. Yo me imagino a Roy Barreras de la mano del absolutamente precioso, enarbolando la... El de los bucles. El de los bucles, el de los absolutamente precioso. Está buscando quién lo reciba, Roy Barreras, ¿no? Bueno, y tenemos una invitada muy especial porque aquí hemos hablado de cambio, de transformación y tenemos una persona decisiva en todo este proceso. En un minuto estaremos con la senadora Paloma Valenci.